un acompañante eterno tanto de aventuras como de trabajo el teclado qué es el teclado en informática y computación el teclado es un periférico dispositivo de ingreso de entrada input de información consiste en un conjunto de teclas o botones dispuestos de manera horizontal sobre una lámina donde actúan como palancas mecánicas o interruptores electrónicos permitiendo así el ingreso de información codificada al sistema informático por parte del usuario opera de un modo semejante al de las máquinas de escribir asocia cada tecla un carácter que al ser pulsado por los dedos del usuario ingresa una señal específica al computador tablet o smartphone el teclado es probablemente el principal modo de comunicar al usuario con el sistema informático y nació antes que las pantallas y el mouse el teclado vienen distintos idiomas pero la historia del teclado la historia del teclado comienza con su adaptación directa de la máquina de escribir inventada alrededor de 1868 los primeros ejemplares modernos pertenecían realmente a teletipos o eran un mecanismo para comunicarse con terminales de computadora a través de un puerto serial en respuesta estas primeras computadoras que no tenían monitor solían encender luces o imprimir directamente mensajes para comunicarse con el operario los primeros teclados como los conocemos hoy aparecieron con las computadoras domésticas algunos años después venían en una inmensa variedad de versiones y alineaciones y hasta que el teclado ibm at multifunción se constituyó como el estándar dado el éxito de los primeros computadores personales de la marca alrededor de los años 80 el teclado considerado estándar fue desarrollado por ibm en 1987 era el mf2 multifunción 2 creado a partir del at y sirvió para innovaciones futuras los teclados de la tecnología macintosh por su parte incorporaron este modelo universal adaptándolo a las necesidades de su marca y su sistema operativo también fue célebre el microsoft natural que igual de microsoft surgido con las versiones más populares de windows sus avances ergonómicos y nuevas teclas de funcionalidad para pc permitían mayor control de los periféricos multimedia por ejemplo cómo eran los primeros teclados casi sin darnos cuenta nos pasamos todo el día tecleando en este invento que hunde sus raíces en el siglo 19 el impresor estadounidense christopher latin shawls diseñó las primeras máquinas de escribir con un teclado qwerty más adelante explicamos que es un teclado qwerty el mundo de la informática heredó el teclado de las viejas máquinas de escribir fue a principios de los 80 cuando ibm la compañía que inventó el ordenador personal creó un teclado con más de 80 teclas para sus ordenadores bases que han seguido vigentes 40 años después en los portátiles el esquema es muy parecido pero la distancia entre teclas es más pequeña con el fin de concentrarlas en menor espacio además si era un portátil el teclado numérico queda eliminado en ocasiones y de acuerdo al modelo de acuerdo al estándar ibm las teclas están organizadas en bloques de diferentes tipos generalmente las teclas del teclado estándar pueden clasificarse según su función en cuatro bloques separados que son bloque de funciones bloque alfanumérico bloque especial bloque bloque numérico distribución del teclado similarmente existen diversas distribuciones de teclas en el teclado dependiendo del idioma de la empresa fabricante y del modelo de computador el estándar en occidente es el teclado ibm en su distribución qwerty llamadas y por ser las primeras seis letras del bloque alfanumérico que encontramos de izquierda a derecha esta distribución proviene de las máquinas de escribir anglosajonas estuvo pensado para el inglés pero luego se trasladó a otros idiomas añadiendole tildes y caracteres especiales como la ñ española sin embargo esta distribución ha sido muy criticada desde un punto de vista ergonómico existen instituciones alternativas más amables como colemac carpalc 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 y funciona de la siguiente manera cuando se presiona la tecla en realidad se empuja una membrana de silicona que entra en contacto con otra membrana inferior que es la que cierra un circuito y registra la pulsación esos teclados son fáciles de fabricar y tienen costos bajos sin embargo tienen el problema de que las membranas de silicona se desgastan con el tiempo en los últimos años han aparecido los llamados teclados mecánicos o de alto impacto que soportan muchas más pulsaciones y donde si alguna tecla falla se puede sustituir por otra algo que no pasa en el teclado de membrana donde todas las teclas comparten el mismo tejido en el teclado mecánico cada tecla está provista de un interruptor con un sistema mecánico que la acciona al presionar la tecla las partes de ese interruptor se mueven para cerrar el circuito y registran la letra o el número pulsado ahora visualicemos diferentes tipos de teclado teclado IBM teclado PS2 teclado ergonómico teclado numérico teclado con RJ11 de Apple teclado con plug estéreo teclado de USB teclado de membrana como el que viene en la Atari 400 teclado con luces teclado inalámbrico teclado con mouse integrado con sistema inalámbrico teclado con puerto USB incluido ahora el avance de la tecnología nos muestra una diversidad de teclados como los teclados virtuales para el computador el teclado táctil del celular teclado sinclair Spectrum con casi cinco funciones cada tecla cuatro cinco y seis ahora que tal la legión de teclados extraños que le voy a presentar como el Maltron Leader la Jode Advantage 3D el teclado el teclado i Bieber ergonomic Keyboard el teclado Amor Y como la evolución siempre gana, ¿cuál sería la nueva forma de escribir? Les presento diferentes formas de digitar. Y si cam no pasa desapercibido este dispositivo creado por la Universidad de Múnich, que permite controlar con los ojos el movimiento de las cámaras montadas en la cabeza. Teclado de proyección láser Bluetooth virtual táctil inalámbrico. Y si sabían que hay campeonato mundial de esteniotipia. ¿Y qué es esteniotipia? La esteniotipia es un sistema parecido a la estenografía, que es un método de escritura rápida que precisa un teclado llamado máquina de estenotipia. Con este aparato se pueden ejecutar pulsaciones con una o más teclas presionadas simultáneamente. El operador recibe el nombre estenotipista. Y en la máquina de escribir extraña creemos en las películas donde una persona está tomando una declaración en un juzgado o en un juicio. A continuación, un concurso de tipping desde el teclado PC. Además, les dejo una URL donde podemos ejecutar un test de mecanografía. Bueno, Cybersobrinos, repasemos. Entonces, los teclados para computador se basaron inicialmente en los teclados para las máquinas de escribir. Las máquinas de escribir tienen diferentes tipos de teclado, pero el más común es el teclado QRT, que se llama así por las seis primeras letras o teclas de izquierda a derecha. ¿Listo? ¿Vamos bien? Ahora, los teclados se han acogido a la evolución, por eso tenemos un teclado de una máquina de escribir manual y tenemos un teclado de una máquina de escribir eléctrica. Las teclas son mucho más suaves. También un teclado de una calculadora, tipo tarjeta de crédito, que es totalmente táctil. Ahora, no nos olvidemos de la Casio Digital Diary, o Diario Digital, que también tenía en la parte de arriba un teclado numérico y en la parte de abajo un teclado alfabético. Y como otra muestra de teclado tenemos el teclado de una tablet que tiene su conexión especial para poder manipularla y hacer la conexión desde la parte lateral. Y si mis server sobrinos, les cuento que en los 80 las CPUs tenían una llave especial para activar o inactivar el teclado. ¿Y qué me dicen de esta belleza del teclado Intergraph? Que viene para Windows 95. Trae un sistema de parlantes, te da un sistema multimedia, volumen, etc. Un teclado espectacular y su ramaje para conectar a la CPU y los sistemas de sonido y micrófono. ¿Qué tal? Una belleza. Sabios sobrinos, vamos a realizar un ejercicio comparando qué tan efectiva es la instalación y uso de uno de los programas de dictado más famosos para PC versus la instalación y funcionamiento de un programa de dictado para celular que descargaremos de la Play Store. Por lo cual, antes quiero contarles la historia del Dragon Natural Speaking, un software bastante interesante, ya que a través de él podemos crear documentos de Microsoft utilizando la voz y redactar tipo de cartas, informes y mensajes de correo electrónico. Parece algo salido de la ciencia ficción, pero es cierto. Obviamente se necesitan algunos requisitos de hardware y software para poder disfrutar de esta herramienta creada por Nuance Communication Inc. Y en los noventas, mi amigo José Antonio y yo estuvimos en una exhibición de dicho programa en el auditorio del SENA de mi ciudad natal y hasta hubo una rifa, porque rifaron, un paquete original, sellado, pero no tuvimos la suerte de ganarlo. James y Janet Baker fundaron Dragon System en 1982 para desarrollar los productos en torno a su prototipo de reconocimiento de voz, por lo cual Dragon Dictate fue lanzado por primera vez para DOS. Este software utiliza modelos ocultos de Markov, que es un método estadístico para el reconocimiento del habla. En ese momento, el hardware no era suficientemente poderoso para abordar el problema en la segmentación de la palabra y Dragon Dictate no pudo determinar los límites de las palabras durante la entrada de un discurso continuo, por lo cual los usuarios se vieron obligados a pronunciar una palabra a la vez claramente, separada por una pequeña pausa. Dragon Natural Speaking 1.0 fue lanzado como su primer producto de dictado continuo en 1997. La compañía fue comprada en junio del 2000 por Lemut Housepee. Tras la quebra de los derechos a la línea de productos Dragon han sido adquiridos por ScanSoft. En 2005 ScanSoft lanzó una adquisición de facto Nuance Communication y la renombró a sí misma como Nuance. Requisitos del sistema Las especificaciones técnicas mínimas que debe tener hoy en día una computadora para poder correr este programa son Procesador Intel Pentium de mínimo 1 GHz de velocidad o un equivalente de tipo AMD 1 GB de memoria RAM 1 GB de espacio libre en el disco duro una tarjeta de sonido Creative Rap Sound Blaster o equivalente compatible con grabación de 16 bits y una unidad de CD para la instalación A pesar que la primera versión tuvo su lanzamiento en 1997 en las plataformas 95 y 98 hoy en día Dragon Natural Speaking es compatible con Windows 2000 Windows XP o Windows Vista de 32 bits ahora la instalación que hicimos la hicimos en un computador que tiene Windows 10 bueno ya instalamos el programa vamos a darle doble clic y miramos que más solicitudes nos hace no sirve bueno asistente para crear usuarios nombre Milton idioma español España micrófono detectado siguiente creando vocabulario vamos a ver pues parece que sí vamos a ver colocar el micrófono bueno el micrófono se supone que ya está instalado siguiente iniciar prueba de volumen 1, 2 aló, aló 1, 2 1, 2 aló, aló, aló 1, 2, 3 1, 2, 3 esta es una prueba esta es una prueba aló, 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 aló esta es una prueba bien iniciar prueba de calidad vamos a ver que estamos escuchando que está pasando en nuestro entorno en nuestro alrededor si todo está bien si todo está normal vamos a ver que es lo que está ocurriendo en el super entorno la calidad completa bienvenido al mundo dragón tendrá que leer las siguientes frases bienvenido al mundo de dragón 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 el entrenamiento está por comenzar vamos a ir a este 8 quisiera más agradecer particularmente a Orlando Guzmán por habernos autorizado a utilizar el siguiente cuento para nuestro texto de entrenamiento sentado sentado en la estación esperando ante lo que prometió hacer un viaje por el tiempo miraba absorto las grandes letras negras de mí voy a tomar CODE AUTOMATICOS ¿Y si esa no me dice que eso es algo desiguda? Así que es el gas como un día sereado, y no te dice yo decir, no se interrumpen a los arotados… de puede acciar a la fila sin terrobaico directo, para llevaros a los sistemas de alcohol para hacer turismo y robos a los que forman los residuos de los carregos automáticos. Bueno, eso es una canción. Que hubiera que hacíamos ir a la fila sin terrobarcos no copiaros. Pero igual, los sistemas de carregos para hacer turismo y robos a los que se desarrolla en la final de los carregos automáticos para cambiar sus cargitos de manera asciproqueados escuros, lucas y dobliones. Vi datos para los sistemas de carregos para hacer turismo que se forman la cifra de los caídos automáticos para cambiar sus créditos a maneras apropiadas, escudos, propias y doblantes. Entre los pasajes hay algunos que se han atarrollado junto a las gamares, otros con trajes que se imparen el siglo XIX, otros con fieles que se han desear y estendido sus kimonos. Por lo que yo creo que sería espero que haya pensamiento todos que no lo vean en un ámbito subirá, no se quiera que quiera donde haya que irían a que irían voletos. Mi tentación es que se hacía si trataba su expresión para subjetivamente las coordenadas de iniciar la función, de generar la electrónica entrar en serio. Si lo que quieres ahora es si llegar a tiempo, la función no se preocupe. La función ya se está presentando satisfactoriamente. Si lo que quieres ahora es si llegar a tiempo, la función no se preocupe. La función ya se está presentando satisfactoriamente, ya que lo necesito estar a las pagojas. Se presentará satisfactoriamente de nuevo, aunque nosotros estemos sufriendo una parte de retraso. El toma profesional, con el que nosotras explicaciones se sintieron poco estúpido, con el uniforme de cuales intensivo, haciendo preguntas solamente a vos, ¿no le parece muy extraño que el exceso que pueda dejar por el tiempo de ir con retraso? Pues si lo mira bien, no es tan extraño. Yo recuerdo que tengo que realizar algunas noches en las horas de instantes, de tiempo a pasando y a otras menciones no son perfectas, tan poco se me hace todo el tiempo de llegar a la encargada de que ya no le con una subrutina, de soluciones descontimadas. Lo que quiero decirle es que el exceso se encuentra dentro de ese tiempo de tolerancia, un tiempo temporal no puede sentir estricto de llegar con retraso. Y solo eres por la martellia, el pasado no se puede cambiar, no es que no conviene cambiar, sino que resulta inamovible, punto. Y a decir, de otra forma, las guerras más cuentas, y los escribes más barba los policías en los cíos dedicados. Pero ahora, en este caso, los viajes en el tiempo no resultarían seguros. De hecho, la única razón, de que los viajes en el tiempo 6, pudiesen convertirlo en un poco más de recurricidades que no tenían ninguna de las características fantásticas con las que se había imaginado antes de ser descubriatos. Fantásticas con que se había imaginado antes de ser descubriatos. Por ejemplo, no podríamos usarlo así como objetivos militares, navegé y navegato. Por ejemplo, no podríamos usarlo así como objetos militares, navegé y navegato con ningún humor en el estado de coma, para estar atento por vuelto para esta función. De repente, la estación pareció oscilada, como si se tratara de hacer un espejismo, bajar de desorientación de colores a la hora de espera, y que la exceso temporal aparecía mientras del andén. La forma de la exceso era la usual, un gran elitzoide de revolución con una cava de un espejo, donde está el tanto de largo y de ancho, posando sobre la concavía que correspondía en forma de acabado. Y 10 de ancho, posando sobre la concavía que correspondía en forma de acabado. Los pasajeros de la norma exceso con una gran satisfacción militares, acomodados en los 200, decidieron su cero de la subata para casos de colonización súbita, casos de colonización súbita, de los 2 años de seguridad. Y tiramos de desorientado, dejando atrás nosotros en esta ciencia de la exceso. El espacio por ahí, el medio de la supervivencia por ahora en el 517, en el 3 de la noche en Italia. Los pasajeros que bajábamos en este siglo fuimos realmente transferidos a una cara de los sistemas guardados, con el paro de la escuridad. Supremamente largo. Todo eso para utilizar un programa para dictarle al computador. Esperemos. No, tenas. Muy demorado. No, supremamente demoradísimo. Saber, sobrinos, les cuento. Ya tengo instalado el Dragon Natural Speaking en la computadora. Busqué en mi CD-TECA, que es una colección de más de 30 años de recopilación de software. Y en el DVD 841 encontré el programa que fue el que instalamos anteriormente. Este programa lo vamos a comparar con el funcionamiento de un programa de dictado que descargué de la Play Store a mi celular. Entonces vamos a ver cuál de los dos es más efectivo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos abierto el programa. Vamos a abrir en el computador. Vamos a abrir Word y vamos a realizar la comparativa. Esto es una prueba de dictado ejecutada en un computador Hewlett Packard con Windows 10, en el cual está enfrentado con mi celular, al cual se le instala un programa de dictado. Si notan, estoy hablando un poco más despacio, pero la idea es de que realicemos la comparativa de velocidad con lo que está captando el celular y lo que está captando el computador para definir cuál de los dos sistemas es mucho más efectivo y mucho más rápido. Obviamente que en el computador yo estoy hablando y él está copiando directamente en Word todo lo que yo estoy diciendo, pero en el celular, el celular lo que hace es recopilar la información, lo que va a hacer es guardarla y después la vamos a copiar y la pasamos directamente a Word desde un correo electrónico, desde copiar y pegar, etc. Lo importante y lo ideal de ese ejercicio, ¿cuál es? De que estamos definiendo cuál de los dos programas es mucho mejor, es mucho más adaptable, mucho más sencillo para poder utilizarlo como un programa de dictado al computador. Aquí notamos, por ejemplo, que sin hacerle nada al computador, él automáticamente me abrió una ventana, una cuadrícula que me inactiva el funcionamiento del programa. Ya la activé, pero entonces el programa de Dragon Natural Speaking quedó en pausa, quedó con un fragmento de texto dictado que no se copió. Entonces, eso les cuento mis cyber sobrinos. Ustedes definirán cuál de los dos es mejor y más práctico. El siguiente paso en el computador, ¿cuál es? Simplemente podemos cerrar el programa, vamos a archivo, decimos guardar como, y le damos el nombre que queramos. Por ejemplo, prueba Dragon. Y ya quedó almacenado el documento dentro de la computadora. Ya en el celular, ¿qué hacemos entonces? Le damos pausa. Activamos, vamos a los dos punticos. Le decimos seleccionar todo. Y que lo comparta con un correo electrónico, por ejemplo. Colocamos el correo electrónico. Y enviamos la información. ¿Listo? Aquí ya podemos cerrar el programa. Ahora vamos a verificar si realmente logramos enviar esa información al correo electrónico. Está un correo Milton Ricardo. Y aquí tenemos el texto que dictamos a los dos sistemas. Acá podemos copiarlo. Abrimos Dubor, abrimos una hoja nueva. Y aquí lo tenemos. ¿Listo? Aquí ya podemos modificarlo. Podemos justificarlo. Podemos aumentarle o disminuirle la fuente si queremos. Y recuerden siempre pegar una repasadita al texto a ver cómo quedó. ¿Listo? Ahora, ¿cuántos teclados se pueden conectar a nuestra computadora? Se puede conectar un teclado numérico. Se puede conectar un teclado normal. y se puede trabajar con el teclado que está instalado de fábrica. Y para nuestro siguiente video vamos a armar este jovencito, este clon que va a quedar super. ¡Gracias! Mi raza es tijao de sangre en bravía, yo soy tierra firme y quiero cantar. con tunjos y mueres brujas, patasolas, soy un paraíso que más musical. Por mis penas corren guitarras tambores, las flautas y triples entonando pan. Con el alma alegre de un gran saludo. ¡Gracias!